El gobierno flanqueado por un numeroso cuerpo de seguridad y junto a Leancart y dirigente de Perú Posible, pidió disculpas por sus contradicciones al explicar las compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbu. Con la mejor buena intención salí a dar una explicación que hoy sé que es diferente. No fue una contradicción, fue una falta de información. Le pido mil disculpas. Acompañado de su abogado Luis Lamaspuccio, Alejandro Toledo dijo ser respetuoso del foro parlamentario, pero de entrada se puso de pie y criticó la supuesta parcialidad y prejuicio de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Porque si tienen claro que soy culpable, ahorremos todos tiempo y dinero. No tiene sentido una investigación donde ustedes ya me declararon culpable. Usted dijo aquí, ya quieren acusarme, acúseme de una vez y así le ahorramos dinero al Estado. Me da mucho gusto que usted hable de ahorrar dinero al Estado. Pregunto, ¿por qué no devuelve los 300 galones de gasolina mensual? Y así usted también le ahorra dinero al Estado. Gracias, Presidente. Les pregunta si los congresistas lograron sacar de quiso al expresidente, quien hasta golpeó la mesa y acusó a la Comisión de no respetar el debido proceso. Señor Becerril, con todo respeto, no le permito. Es irrespetuoso, es inaceptable que cada vez que el investigador tenga que hablar, se escuchen murmullos y se escuchen risas. Le pedimos, le aconsejamos que se acoja a la confisión sincera y por supuesto los años que le puedan dar de cárcel puedan disminuir. Muchas gracias. Oiga, si quieren picarme va a ser difícil. ¿Qué es esto? ¿Esto es una revancha política? Toledo negó haber negociado la casa de las gasolinas y la oficina de la Torre Omega y aclaró que solo brindó una opinión a su amigo, Joseph Maimán. Me parece mal, señor Presidente, que se salte a la conclusión que yo negocié o que pedí una rebajita. Pregunté el precio y pregunté sobre la oficina de tantas cosas que usted ha dicho y que en estos momentos generan dudas, Presidente Toledo. En el caso Clae, en el caso del autosecuestro, recordará la gente, las secuencias de los hoteles Melody y Queens. Presidente, una orden, Presidente, por favor. Por favor, señor Presidente, orden, orden. No he mentido. No he participado en la formación de Ecoteva. Es la versión del señor Ruderman versus mi declaración. Después de se encobrar el interrogatorio público, Toledo y su esposa abandonaron el Congreso, en cuyos exteriores fueron abordados por dos habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!